La noche que Able y yo nos conocimos fue uno de esos momentos en plan Dios mío, el príncipe azul Pero entonces... Aparecióse ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Estoy prácticamente un año sin una cita decente y ahora tengo dos rollos a la vez Pues sal con los dos y sálvese quien pueda Anoche cuando te vi sentí como un déjà vu Con una persona en vez de con un lugar No me va eso de compartir pareja, pero esto me parece... Diferente Funcionaba Era como si las reglas que seguían los demás no se aplicasen a nosotros Pasemos a... No te comportas como un ser racional Era como si existiesen dos realidades opuestas En una era una actriz profesional ¡Tengo trabajo! En la otra vivía con Vivis y Badger ¡Verónica! Lauren Fins presenta Una comedia sexual de Greg Araki De cine sexy Sobre tres personas que lo querían todo ¡No dejaré que arruines tu vida! Y se llevaron más de lo que esperaban ¡Aaah! El amor es algo misterioso y descontentante ¿Quién ha dejado la capa levantada? ¿Quién ha dejado la capa levantada?